Música Álvaro Zancajo ha vuelto a Televisión Española Tras ganar en los juzgados a RTVE el pasado diciembre por haber sido cesado de su cargo por la nueva directiva en septiembre de 2018, el que fuera director del canal 24 horas regresa a la televisión pública. Aunque Televisión Española ha sido obligada a readmitirle en las mismas condiciones de antes de ser despedido, así como a indemnizarle con 26.000 euros por daños morales, el regreso de Zancajo no ha sido a su antiguo puesto, ahora ocupado por Cristina Onega. Y es que la nueva directiva encabezada por Rosa María Mateo ha optado por poner o a dirigir documentales en el programa imprescindibles de la 2 que es una forma de hacerle recuperar su puesto de directivo, pero en otras funciones, el periodista fue fichado por RTVE a finales de 2016 para ponerse al frente del canal 24 horas. Su llegada a la televisión pública fue muy polémica, pues se fichaba a alguien externo en vez de ascender a alguno de los trabajadores de la cadena. Punto. Además, Zancajo ya había protagonizado alguna polémica en su anterior etapa en los informativos de Antena 3. Paita. Spaz. Son. answers. El.